Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Espero que sí. Se preguntarán por Nosakas, el capítulo 1 de Izuku el guardián del universo. Pues es fácil es que una noticia importante para el canal, es que habla unos cambios en los vídeos, lo primero hablaré sobre los nuevos fanfics. Que tengo en mente que cuando saque, el prólogo de Optimus Prime en Nanatsu no Taisai, ya no sacaré un trailer de los nuevos fanfics, de las demás fases solo sacaré, los trailers de las siguientes temporadas de los fanfics. Que aún estaban en pie, ahora pasemos con los fanfics con sus capítulos, tengo en mente terminar la temporada 1 de Pacific Rim X Attack on Titan, y si el ejército de Estados Unidos en Shinheki no Kyohin. Y la temporada 1 de Godzilla, con mi Gamera en Pacific Rim de Black. Para después ir a los demás fanfics, esto para que el trabajo se fuera fácil, como el capítulo de Superman caía en Marvel. La parte 3 de Silla en Jurassic World, el capítulo de Evangelion por Shinheki no Kyohin, el capítulo 2 del Gigante de Hierro en Transformers. Y la temporada 2 del Mega Kaiju en el Monsterverse, pero cancele el fanfic de, Tales en Jurassic World Campamento Cretácico. Es que lo cancele porque no vi que alguien pida el capítulo 1, de este fanfic y además iba a tener una conexión con. Silla en Jurassic World iba a ser muy genial, pero gracias al destino no se va a Poden, y hablado de Silla, el Kaiju tendrá sus aventuras en el universo de Jurassic World. Bueno mi plan es que Silla en Mundo Jurásico termine, desde Jurassic World 2015 a Jurassic World Dominion. Para finalizar la historia de Silla, y el Ghost Reader el cazador de creepypastas no estará olvidado, en mi canal tengo grandes planes para este fanfic. Bueno esto es todo que diré. Gracias por escuchar esta noticia adiós. Gracias por ver el video.